Entre barrios anda el juego, esta es la iniciativa que ofrece el Ayuntamiento de Córdoba con la colaboración de la Casa de la Juventud y también de la asociación Akibaikei y Jugamos Todos, dos asociaciones que quieren promover que sigamos confiando en que la diversión se encuentra en los juegos de mesa. Las asociaciones Akibaikei y Jugamos Todos, junto a la Casa de la Juventud y al Ayuntamiento de Córdoba, organizan durante los meses de julio y agosto una serie de actividades que, enmarcadas en el programa Entre barrios anda el juego, ofrecen ocio alternativo en las noches veraniegas. Visitando distintos barrios de la ciudad y con una gran selección de juegos de mesa, estas asociaciones trabajan en pro de la diversión de toda la vida, de los juegos de mesa y de que los niños descubran que la diversión se puede encontrar más allá de un videojuego y también en grupos. El sector sur y el barrio Figueroa han sido los primeros lugares donde se han llevado a cabo estas actividades que han concentrado a un gran número de niños disfrutando de los juegos de siempre y de otros más modernos que también logran llamar la atención de quienes han acudido a esta primera cita que se va a repetir durante las próximas semanas. Pues nada, hemos traído una selección de juegos de mesa para un rango bastante amplio de edad, de niños pequeños hasta adolescentes, incluso pueden jugar los padres. Vamos, nosotros invitamos a que los padres jueguen con los niños, que se convierta en un ocio familiar y fomentar un poco el ocio alternativo de los juegos de mesa en estas noches de verano que hace tanta calor. Se ha perdido, pero ya por suerte poco a poco se va recuperando. Los juegos de mesa cada vez se juegan más, cada vez hay más rangos de edades, más juegos distintos y todo el que quiera acercarse a jugar va a encontrar temáticas que le gusten y mecánicas que le gusten y van a poder jugar muchas personas distintas en el mismo juego. Niños, padres, abuelos, hermanos, todos están invitados a venir a jugar. Pues nosotros lo que queremos es fomentar los juegos de mesa, darle un reconocimiento como ocio, como valor cultural, porque tienen autores los juegos de mesa, y volver a recuperar lo que hacía tiempo se hacía en las casas, que era jugar juegos, todos en familia. Y ya por fin, que hay una industria grande en España, pues volver a jugar. Sí, realmente tenemos mucho éxito en cualquier sitio al que vamos, a la gente le gusta y siempre se quedan con ganas de más. Y muchas veces nos da pena porque a lo mejor no tenemos algún juego pensando que, bueno, no va a venir el público adecuado, pero luego siempre decimos, vaya, pues tendríamos que haberlo traído. Pues tenemos muchísimos juegos, tenemos desde juegos infantiles de habilidad, juegos un poquito más asudos, para estar pensando tu estrategia a largo plazo. Tenemos juegos de cartas, juegos de tableros, juegos cortitos, a lo mejor de 5 o 10 minutos, incluso juegos de, ya se pueden ir un poquito a una hora o así. Pues depende mucho de las edades. A los niños pequeños les gustan mucho los juegos coloridos y rápidos, que sean muy fáciles de jugar y que no tengan que estar esperando mucho hasta que les toque a ellos de nuevo. Pero ya para la gente un poquito más mayor les gusta sobre todo pensar, les gusta que sea un poquito más complejo, que sea un reto. Sí, junto con la asociación Aquí Paquéis, vamos a estar en distintos barrios de Córdoba, empezamos en Figueroa y el siguiente, no recuerdo exactamente dónde es, pero vamos, en la página web del Ayuntamiento de la Casa de la Juventud se puede ver y quien quiera venir, pues invitado está. Para los niños que acuden a este evento, descubrir juegos nuevos es todo un aliciente. Además de los tradicionales, como el parchís o la oca, hay una serie de juegos nuevos muy solicitados, así como hay una enorme variedad de ellos que ofertan mil posibilidades de diversión. Puzzles, cartas, juegos de estrategia, todos tienen cabida en estas noches de verano, donde entre barrios anda el juego. Hola Adrián. Hola. Bueno, cuéntame, ¿a qué estás jugando tú? Eh... Pues no, hombre, no me acuerdo. ¿Pero qué hay que hacer? Que os veo aquí muy entretenidos. Cada vez que pase esto, le das esto para que no se coma tus fichas. Así que entonces tienes que salvar las fichas para que el avión no se las lleve. Sí. Bueno, tú vas ganando aquí por lo que veo. No, voy perdiendo. ¿Cómo que vas perdiendo? Pero si no se ha llevado casi ninguna, ¿no? No. Entonces irás ganando, mira, a tu prima le quedan menos. No, estos ya se me han caído. Ah, que tienen que estar arriba en vez de abajo. Uy, entonces la cosa no va tan bien, ¿eh? Y va la prima ganando, ¿entonces? Sí. ¿Y cómo te lo pasas tú jugando a este tipo de juego? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Con quién estás jugando tú aquí esta noche? Con mi prima y con mi prima. ¿Con tus dos primas? Sí. ¿Y en casa quién suele ganar? Eh, yo. Hombre, claro, el mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver si con un poquito de suerte Adrián consigue ganar por lo menos una partida. Bueno, ¿qué estáis haciendo por aquí? Estamos jugando al póker. ¿Y cómo se juega? Porque os veo aquí con las manos hasta manchadas. A ver, eso es sinónimo de diversión. Hay que poner una ficha aquí en esta gomita, empujarlo para atrás y hay que tirarlo para dentro. Y cuando pase ya, para marcar. Y gana, entiendo que gana, que más goles marca. Sí. ¿Y cómo vamos por aquí? Bien. ¿Quién va ganando? Eh, yo. Ah, no, ella. No, yo. Yo, yo. Bueno, mal empezamos y no sabemos quién va a ganar. No, esas son de las que va a tirar. Entonces, a ver, ¿cuántos goles has marcado? Yo dos. ¿Y ella? Uno. Entonces vas ganando tú. Sí. Va bien la cosa. A ver, y vamos a ver cómo tiras, cómo lanzas. ¡Ole! Mira, qué bien marcas. Marca muy bien, marca muy bien. A ver, ¿y vosotras en casa qué jugáis? Eh, pues... ¿Sois más de videojuegos o de los juegos de toda la vida? El parchís, la oca. No, videojuegos. Ah, ¿os gustan más los juegos modernos? Sí. Pero bueno, estos también de vez en cuando hay que jugar a estos para divertirnos. Más todavía sí puede ser. Sí, a mí me gustan más los videojuegos. A ella le gustan más los videojuegos, pero bueno, aquí vemos que también tiene maña con los juegos tradicionales. Vamos a ver si consigues un gol, ¿de acuerdo? El ocio alternativo oferta citas interesantes y divertidas para que este verano esté lleno de grandes momentos para los pequeños de la casa, que encuentran en la calle un lugar en el que pasarlo bien con sus amigos, jugando a los juegos tradicionales y a los más novedosos.